Cuando el amor Atraía lo desconocido y nos tentaba lo prohibido Cuando nos amábamos, el corazón era la única ley Cada beso no sabía miel Confundidos por la ignorancia, nos unimos sin darle importancia Al amor Devuélveme mi libertad, mi libertad, mi libertad Quiero ser libre, libre Devuélveme mi libertad Todo nos unía Y ahora solo queda un papel Un juego de palabras Unas cadenas que nos queman la piel Y que hay que pagar si las queremos romper Devuélveme mi libertad, mi libertad Mi libertad Quiero ser libre, libre Devuélveme mi libertad Devuélveme mi libertad, mi libertad Mi libertad Quiero ser libre 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 Gracias.